Como las 11 de la noche Como las 11 de la noche La información que ustedes manejan De este hecho Como pasó todo Que ocurrió Ellos venían Y el carro se metió Y le dio Ellos venían para acá Y el carro se metió para la bomba Y le dio Ellos Ellos traían a la muchacha Que la traían del hospital Era el hospital que andábamos La muchacha estaba mala La muerte estaba mala también Sí, estaba mala Era que venían del hospital Cuando pasó ese caso Hay otra persona Me dicen que está también Otro joven de su frío Sí Está grave Está en la hospital Está grave Sí, el hermano ¿Dónde ocurrió eso entonces? En la bomba que hiciste ahí ¿Qué tipo de vehículo fue que lo impactó? Un Honda Un Honda 2008 blanco El carro está en la meza El carro está en la meza ¿Y el carro está en la meza? ¿Y el chofer? Se fue Se fue El chofer se fue entonces Un llamado a ustedes como parientes A ese chofer ¿Qué pueden decirle? Que se presente Claro, tiene que entregarse Tienen que entregarse Por regla Ya los muchachos han dado Tienen que entregarse por regla Tienen que entregarse por regla Porque el carro El carro está en la meza Que caiga de babu y llena de bebida Que tenía Y babu y llena de bebida ¿Y se estaba entonces Mejó los aspectos del alcohol? Sí, estaba bebiendo No Ya полностью Deur ¿Verdarre No Ir No 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 ¡Gracias!